Te miré, me miraste, lo sentí, me enamoraste Y fue así, amor a primera vista, y fue tu risa quien me atrapó Y tu belleza que me cautivó, no sé qué hacer, no sé cómo decir Me traes loco de la cabeza y tu belleza me desconcentra y no puedo verme En un futuro sin ti, y trataré de conquistarte ¿Y para qué? Yo pueda enamorarte y ser feliz Contigo ser feliz Bailando el compás de la luna, tomando champán Me dice la pena, vamos a olvidar Mucho la boca, ninguno es real, mami, este pibe no te va a fallar Nena, me gusta el flow que usted tiene, eres real y eso a mí me conviene Le gusta aunque no tenga todo, lo tiene, a este amor no hay nadie quien lo frene Bailamos toda la noche, Smirnoff y coche, activa los días, la de jueves Y que el tiempo corra lento, disfrutemos cada momento Ser feliz, contigo ser feliz Me propuse conocerte, para que me mires diferente Y con el tiempo que te conozco, ya creo que mi corazón te pertenece Ella me di habla, ella me lo quita Dígame cómo le hago, pa' que me de otra cita Pa' mí es perfecta, pa' mí tan bonita La razón de pa' estar contigo es infinita Dígame, cómo lo hacemos, mamá Yo no quiero llevarte solamente a la cama Desde que te vi mi corazón te aclama Desde que te besé mi boca te extraña Yo no sé, yo no sé Si usted tiene novio, pero es obvio que yo la trataría mejor Y es que estoy enfermo y estar contigo es la cura Demela, por favor Bailamos toda la noche, Smirnoff y coche Activa lo diabla, después de la doce Bronca, bronca estilo Ey, este gaspillo se ve, ok, ok Con el Rafa, Rafael Benítez Cris, este gaspillante Gracias.